En las vegas nevadas se encuentra una mujer, bonita y muy hermosa la debes conocer. Amiga es de todos, su nombre te diré, reina de las fiestas, ella es reveré, reina de las fiestas, ella es reveré. En la fitrona nevada las fiestas, que cuando baila bonita ella se ve, todo la queda por su carisma, por su carisma y su bello baile. Y continuamos con más de Buscando Estrellas, yo soy tu siempre amiga, Janet Reveré. Wow, encantada de estar aquí en la casa de El Torito, Rogelio. Así es, aquí en Fiesta 98.1, muchas gracias Janet por invitarnos en esta ocasión. No, un placer y la verdad es que estoy muy emocionada por este grito 2021 aquí en esta ciudad tan hermosa de Las Vegas, Nevada. Así es, los invitamos, próximo 15 de septiembre, miércoles 15 de septiembre en el City Hall de Nueva Las Vegas. Ahí es donde está el parquecito bien bonito que está enfrente del City Hall. Vamos a llevar a cabo el grito de independencia, por supuesto, organizado por Janet, por tus amigos de Fiesta 98.1. Contamos con la presencia de nada más y nada menos que del cónsul de México en Las Vegas, señor Julián Escutia. ¿Quién más va a estar por ahí? El maestro Iztac Barrón, concejal y máximo representante hispano en todo el estado de Nevada. Así que la invitación para que nos acompañen, mi gente. Todas las mujeres somos bien bonitas, todas las mujeres somos bien bonitas, todas las mujeres somos bien bonitas. Hola, mis queridos amigos, soy Rosa Gloria Chagoyán, Lola la traidera. Quiero invitarlos para que festejemos juntos nuestras fiestas patrias. En esta ocasión, este 15 de septiembre, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. En North Las Vegas, en los jardines de la alcaldía, es al aire libre. Estaremos con el cónsul Julián Escutia y con el maestro concejal Isaac Barrón. Muy contenta de que se me haya invitado como madrina de este gran evento. Y le mando un saludo a mi amiga Janet Reveres de Buscando Estrellas y a la radio 98.1. Buscando Estrellas. Buscando Estrellas. Sábados y domingos a las 11 de la mañana por Estrella TV. COC 115. 15 ¡Sábado y domingos a las 8 de la mañana! De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío Romántica, anoche me sentí romántica No sé si fue el brillo de luna o el disco de Roberto Carlos Romántica, sintiendo como si volara Y hasta llegando a imaginarme tu carita sobre mi almohada De lo que te has perdido, la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido, y yo con tanto fuego y tú pasando frío De lo que te has perdido, la noche de anoche por no estar conmigo De lo que te has perdido, yo con tanto fuego y tú pasando frío Acompañanos a dar el grito de independencia de México Este miércoles 15 de septiembre de 5 de la tarde a 8 de la noche En el City Hall de North Las Vegas A un costado del Casino Silver Noggle Contaremos con la presencia del Consul de México en Las Vegas Julián Escutia Rodríguez El concejal Isaac Barrón Habrá mariachi en vivo, bailes folclóricos Los matachines de Ciudad Juárez Juegos infantiles y Pinta Carita Te invito a Fiesta 98.1 Y Buscando Estrellas, by Janet Rivera Continuamos con más de Buscando Estrellas Yo soy tu siempre amiga, Janet Rivera Gracias Ay, ay, ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo, sin embargo, me reclamas Si te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Hoy regalaba todo Hoy regimos y te olvidas Sal y marco mis amigos Porque tú, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo que di por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Golpeando mi corazón Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Todo lo que di por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Volpeando mi corazón Volpeando mi corazón Con nuestras amigas Artesanías mexicanas Así se lleva México A ver Para servirle Aquí estamos Miren, venganse Está el ambiente muy bonito A conocer de nuestra cultura Aquí estamos todos Con nuestras compañeras De las artesanías Para que luzcan Con mucho orgullo Y con mucho garbo Así se lleva México Todo esto es una obra de arte Gracias Así se lleva México Todo para la familia hispana Artesanía Ropa típica mexicana Bordada Para mayores informes 702-748-0340 Así se lleva México 702-748-0340 Así se lleva México Todo para la familia hispana Artesanía Ropa típica mexicana Realidad y actitud en Las Vegas Yanet Reveret Yanet Reveret La reina de la alegría y la amistad Buscando estrellas Tutis Pinta Caritas Ponle color y mucha diversión A tu evento especial Tutis Pinta Caritas 702-416-5996 Para más información Y agendar tu evento especial Tutis Pinta Caritas 702-416-5996 Tutis Pinta Caritas Ponle color y mucha diversión A tu evento especial Dile a los amigos Cómo es el masaje este Platicales Ok, las técnicas que le estamos haciendo En la chiquilla Vienen siendo las técnicas chinas Pero la ves tocando sus puntos de reflejo ¿Para qué? Para que tenga ella una espalda firme Y aparte le vamos a hacer lo que es el levantamiento de muchos también En la espalda lo que le estamos haciendo es remover lo que es el agua porque ella con grasa O que prácticamente no tiene Por si tiene cuerpo de modelo Pero si hay unas pequeñas lojitas donde se acumula el agua Entonces va acompañado de un pequeño masaje relajante Y a la vez vamos a estar drenando Y haciendo lo que es la linfa Para que ella empiece a drenar todo lo que es el agua Y la pequeña grasa que tiene ella en su cuerpo Ay, gracias Realidad y actitud en Las Vegas Yanet Reveret Yanet Reveret La reina de la alegría y la amistad Buscando estrellas Continuamos con más de Buscando Estrellas Estamos aquí con el maestro Isaac Barrón Concejal, vicealcalde de la ciudad de North Las Vegas Y la alegría de las fiestas patrias del mes de la hispanidad maestro año con año Y pues hay que iniciarlo a preparar desde ya Para que todos los amigos estén al tanto, ¿verdad? Sí, exacto Pues a mí me dio mucho gusto que, pues a mí me ha gustado Logramos sí hacer algo, uno virtual Que salió sí, sí se lo bonito Sí Pero este año va a ser diferente Los vamos a invitar al público que venga a salvarlos con nosotros Claro Pues en persona Y esta vez pues lo queremos hacer un poquito diferente Sí Entonces vamos a tener la media ceremonia a las 6 de la tarde Pero queremos que la gente vengan ya empezando a las 5 de la tarde Porque vamos a tener unos grupos de los servicios comunitarios Sí Y también Información Sí, otra música para que disfruten Va a haber comida Los matachines de Ciudad Juárez Los matachines Que ya están ansiosos Ya empezaron a bailar otra vez Ah, qué bueno Ya saben que son nuestros paisanos con mucho cariño Y pues ya les dije que tenemos este evento Y están ansiosos por venir Y participar como año con año siempre en todas nuestras ceremonias Ya están entrando las llamadas, maestro Ya Me enteré que usted está organizando quizás un batalla de mariachi Sí, un festival con mucho cariño Ya sabemos que los muchachos Pues pasaron por un año muy pesado Que estuvieron con esta pandemia Principalmente los muchachos Los jóvenes que tienen tanta energía Y ellos querían salir todo y no podían Ahora ya van a poder Este Los mariachis competir Una sana competencia para sacar al mejor mariachi De aquí De Norlas Vegas Con los trofeos Vamos a sacar primero, segundo y tercer lugar Y pues este Un premio Pues simbólico Pero con mucho cariño ¿Verdad? Y van a tener ellos el título De El mariachi El mariachiazo Del norte Del norte de Las Vegas Sí Eso va a tener el título Para que ellos se ganen Claro, claro, maestro Pues muchas gracias, maestro Vamos a ver algo Allí en la casa De Pues nuestras fiestas patrias Que Celebramos el año pasado Y ya regresamos Con el maestro Barrón Vicealcalde de la ciudad de Norlas Vegas Se ha rechazado Muy, muy feliz De estar aquí Es un sueño El celebrar Después de tanta tristeza Después de tantas cosas Que pasaron en este 2020 El poder hacer La Esta fiesta 2020 Y un abrazo Para mi Gran amiga La actriz y cantante Rosa Gloria Chagoyán Que Nos envió este saludo Y es la reina De estas fiestas patrias 2020 Así que ¡Venga la música, maestro! A ver, lo van a llorar Quien se le sabe ¡Ven que se! Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que morir Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a tomar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino, ni nadie en quien me comprenda Pero sigo siendo la ley La pura ley para todos nuestros concejales Para el consul, para el consul y julial Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar También me dijo una riera, pero hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Si mi palabra es la ley No tengo trono ni reino, ni nadie en quien me comprenda Pero sigo siendo la ley Realidad y actitud en Las Vegas Te invito a Fiesta 98.1 Y buscando estrellas, Baylanet Reveret Estamos con nuestras amigas artesanías mexicanas Así se lleva México, a ver Para servirle, aquí estamos Miren, vénganse, está el ambiente muy bonito A conocer de nuestra cultura Aquí estamos todos con nuestras compañeras de las artesanías Para que luzcan con mucho orgullo y con mucho garbo Así se lleva México, todo esto es una obra de arte Gracias Así se lleva México, todo para la familia hispana Artesanía, ropa típica mexicana, bordada Para mayores informes, 702-748-0340 Así se lleva México, 702-748-0340 Así se lleva México, todo para la familia hispana Artesanía, ropa típica mexicana Realidad y actitud en Las Vegas Yanet Reveret Yanet Reveret La reina de la alegría y la amistad Buscando estrellas Tutis Pinta Caritas Ponle color y mucha diversión a tu evento especial Tutis Pinta Caritas 702-416-5996 Para más información y agendar tu evento especial Tutis Pinta Caritas 702-416-5996 Tutis Pinta Caritas Ponle color y mucha diversión a tu evento especial Tutis Pinta Caritas El abdominal es un glúteo Con el control es un glúteo Sin un glúteo ¿Cómo es el masaje? Dile a los amigos Cómo es el masaje Las técnicas que le estamos haciendo En la chiquilla Vienen siendo las técnicas chinas Pero a la vez tocando Sus puntos de reflejo Para que? Para que tenga ella una espalda firme Y aparte le vamos a hacer Lo que es el levantamiento De glúteos también En la espalda Lo que le estamos haciendo es remover lo que es el agua porque ella es un grasa que prácticamente no tiene por si tiene cuerpo de noveno pero si hay unas pequeñas lojitas donde acomuna el agua entonces va acompañado de un pequeño masaje relajante y a la vez vamos a estar drenando y haciendo lo que es la linfa para que ella empiece a drenar todo lo que es el agua y las pequeñas grasas que tiene en su cuerpo. Gracias. Realidad y actitud en Las Vegas, Janet Reveré La reina de la alegría y la amistad, Buscando Estrella Y continuamos con más de Buscando Estrella, yo soy tu siempre amiga Janet Reveré, con el consul Julián que nos tocó darle la bienvenida, que rápido, un año Un año que estoy aquí prácticamente y muy contento de saludarte Janet, y de bueno, hablemos del 15 de septiembre que es la gran fiesta del grito de independencia en la tarde del 15 de septiembre en la alcaldía de North Las Vegas ahí estaremos listos para dar el grito y bueno, pues felicitaciones y ahí estaremos viéndonos y pues continuamos con más de Buscando Estrellas desde ya, festejando la hispanidad aquí en Las Vegas, Nevada Gracias Hola mis queridos amigos, soy Rosa Victoria Chaboyán, Lola la traidera, quiero invitarlos para que festejemos juntos nuestras fiestas patrias en esta ocasión, este 15 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada en North Las Vegas, los jardines de la alcaldía ¡Tutis Pintacaritas! ¡Tutis Pintacaritas! ¡Ponle color y mucha diversión a tu evento especial! ¡Tutis Pintacaritas! 702-416-5996 Porque puedo, porque bebo y me lo merezco Así diga usted amiga y véngase a Vallarta ¡Salud! Continuamos con más de Buscando Estrellas Yo soy su amiga Janet Rivera ¡Bye! Realidad y actitud en Las Vegas La gente me señala me apunta con el dedo susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos no soy de nadie no tengo dueño Yo sé que me critica me consta que me odia la envidia les corroe mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré firme en mis convicciones ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Amiga Amiga es de todos Su nombre te diré Reina de las fiestas Es Jeanette Reveré Reina de las fiestas Es Jeanette Reveré En la fitrona De tonica las fiestas Que cuando baila Bonita ella se ve Todo la queda Por su carisma Por su carisma Y su bello baile Esa es una regla Ya me arrojé